Si yo estoy limpia, cualquiera puede. ¿Tenías una adicción? Ay, no podía vivir sin ello. Todo mi cuerpo estaba en llamas hasta que obtenía la siguiente dosis. No puede ser. ¿Heroína? ¿Meth? Six Flags. ¿Montaña mágica? No, yo sé lo que es. Tuve un pase anual por años. Te apuesto que me subí a cada juego. Crazy Unity, Dive Devil, Green Lantern First Flight. Me montaba en ese dragón todos los días. Y me di cuenta de que me estaba haciendo olvidar mi vida real. ¿Vida real? ¿Esa a la cual le tomó fotos? ¡Guau! Mi teoría, Emily dos dólares lanzó a Bridget a la olla mientras Alex cocinaba con mejillones y vino blanco y Josh jugaba videojuegos en el sofá. Caso cerrado. ¡No nos comimos a Bridget! Es un caso irrebatible. ¿Ustedes qué opinan, Potballs? ¿Se la comieron o está en el tubo de un radiador esperando a que alguien la libere? No sé cómo funciona un podcast, pero estoy muy seguro que no escuchan a sus oyentes. Oh, podemos oírlas. ¡Liberen a Bridget! ¡Encierren a los tres del este! ¡Liberen a Bridget! ¡Encierren a los tres del este! ¡Ay! ¡Los fans son lo mejor! ¡Liberen a Bridget! ¡Encierren a los tres del este! Bridget, dime qué recuerdas sobre esta foto. Usé un filtro para que saliera linda. Tuve 69 likes. Habría tenido más si lo hubiera enviado más tarde. Pero ¿recuerdas a lo que este latte sabía en verdad? Espera. ¿Alguna vez en realidad tomé un latte? ¿Alguna vez en realidad tomé un latte? ¿Alguna vez en realidad tomé un latte? ¡No! ¡Guau! ¿De qué otra cosa me he estado perdiendo? ¡Alguna vez en Bridget 94! ¡Desapareció! ¡Ay!